¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va el tiempo! ¡En 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Cállate que viene la que ya se avecina! ¡Mejor cállate o se entera hasta tu vecina! El origen de este yon que alguien se lo imagina Fue el día que confundió la leche con la toseína ¡Con la toseína! ¡Cállate en brazos, partillo! ¡Espérate, te dejo en el borde del abismo! Este pavo va con la confusión en Mariano Rajoy Y se ha herido a sí mismo Si se ha herido a sí mismo Yo entro, estoy solo en el puto abismo Aquí yo siempre vengo comunista como puto Mao Tse Tung, te voy a dar por el cul A mí me ponen no la leche, sino el cola cao Te ponen el cola cao, claro que si eres feliz A ti te pone el cola cao, drogao, pero en la nariz Oye, mi hermano, ¿sabes que yo vengo y siempre te gastro? Es el Jursi con sus orejas, pues sus orejas son un astro Es que sí, primo, pero sabes que te rajo Relájate, criajo ¿Sabes? Ahora mismo, primo, yo te voy a reventar Y te voy a hacer un colasco lo feo que eres Con mi ascenso por debajo Iba yo, perdona Lo siento que te hayas puesto Que eres una tona Vienes con la confusión del maricón No surrendes contra este campeón Mejor que te rinda Que me rinda, anda, cállate, que este ya te derrita Mejor cállate, que cuando escuchas a Blanca Tú ya te excitas Claro que soy Mariano Rajoy Porque tú con el guión La chica te dice en fin de la cita En fin de la cita Tú ni en Philzade Ahora mismo la verdad Espérate que está acabado No hables de cola cao Ni tampoco colocado Tu anillo de Saturno en tu cuerpo te va apretado Te va apretado Como en su culo mi puto nao Aquí estamos Pero igualmente en este estilo directo Tenemos los puños, toma un directo Mira hermano, cada vez que vengo La engancho en el loop Habla de campeón Eres el campeón La página de Red Bull Mira mi hermano Me tiras de gordo chaval Está flaco por la droga Y no hay nada que comentar No hay nada que comentar Pero deja que te mate Que hoy somos seis Y tú dentro del bucaque Y yo cabrón deja que te mate Desde cuando Apu se pide fiesta en el Badulac Última Si estés racista no por favor Lo siento soy el emperador Este viene con su gorra del McDonald's Lo siento, he metido mucho contigo, perdón Tiempo, tiempo, ruido, 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 venga, ruido ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!